Gracias. Soy ponente en la sombra en nombre del Grupo de los Verdes. Señora Itema, gracias por este informe. Sobre todo por haber incluido un punto que habla de la calidad de los suelos, un aspecto que nos preocupa mucho. Bueno, inundaciones recientes en Galicia o en Irlanda prueban que la agricultura, los suelos agrícolas son un espacio productivo, pero también tienen que ser sanos, estar sanos para impedir estas catástrofes. Estamos convencidos que los suelos tienen que ser fértiles, ricos, diversos y llenos de vida. La innovación se trata de, se cifra en cuidar lo que tenemos y protegerlo. Hay que respetar la naturaleza y no ir en contra de ella. Es más barato, es importante a los productores y funciona mucho mejor. Estamos en ello, propondremos enmiendas sobre este punto para mejorar el informe, que es un punto de partida interesantísimo. Gracias. Gracias, señor Presidente.